Hola a todos, sean bienvenidos a Cocina con Disha. El día de hoy vamos a hacer pastel de choclo. Esta deliciosa receta se elabora en mi bella Santa Cruz y el resultado es realmente espectacular. Estoy segura que a más de uno le va a encantar. Se requiere de pocos ingredientes y su elaboración es muy sencilla. Así que sin más, damos comienzo con la receta. Lo primero que haremos será colocar el maíz en una licuadora o batidora. Como es mucho, lo he dividido en dos partes. Ahora vamos a añadir la leche, una pizca de sal, la mantequilla previamente derretida, el azúcar y los huevos. A continuación, vamos a triturar nuestros ingredientes durante dos minutos. Luego vamos a verter nuestro preparado en un recipiente. La parte restante del maíz que nos quedaba le añadimos leche y nata y repetimos la operación de triturarlo. Como les dije, ya sea una licuadora o batidora, ambos utensilios le serán útiles. Seguidamente, vamos a verter nuestro preparado junto con el anterior y con la ayuda de una espátula lo vamos a integrar muy bien. A continuación, vamos a tamizar la harina de maíz junto con el polvo de hornear. Removeremos muy bien hasta que se integren por completo todos los ingredientes. Si la receta está siendo de tu agrado, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal y activa la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos. Añadiremos el queso. Yo estoy utilizando queso muzarella. Te recomiendo para esta receta utilizar un queso de sabor suave o bien un queso tierno. A continuación, vamos a preparar nuestro molde para verter el preparado de nuestro delicioso pastel de choclo. El papel de hornear previamente lo he humedecido para que me sea mucho más fácil su colocación. Llevaremos nuestro pastel de choclo a un horno precalentado a 180 grados por un periodo de 50 a 60 minutos. El tiempo de cocción puede variar dependiendo de cada horno. Estar atentos. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado. Y si es así, no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales con tus amistades para que más personas puedan degustar de este delicioso pastel de choclo. A mis amigos y suscriptores, decirles que siento no poder estar publicando un vídeo a la semana como lo hacía anteriormente a causa de mis estudios y el trabajo, pero trataré de publicar un vídeo al mes en lo posible. Y gracias por todo el apoyo. Y no olvidar, comer rico sin dejar de comer sano. Bye y hasta la próxima receta.